¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Hoy les traigo un top divino que se llama Top Bahía que lo que tiene de bueno es que te tapa la panza entonces cuando no tenés ganas de estar solamente con el corpiño que debes estar un poquito más tapadita te haces este top que está buenísimo porque la parte de abajo es calada, así que calor no te da y te tapa un poquito para que te sientas más cómoda queda buenísimo en combinación con las manguitas que ya tienen el video en el canal de YouTube si vos te haces el top y las manguitas con el mismo color y el mismo hilado estás tapada por todos lados, pero estás hermosa y toda vestida crochet porque te queda el corpiño con la partecita de abajo que es como una especie de pollerita que te tapa la panza y las manguitas te tapan la mitad de los brazos y un pedacito de la espalda así que está fresca pero está tapada y si no, solo el top bahía que va bárbaro lleva entre 150 y 200 gramos de hilado que vos elijas que más te guste y es bastante fácil de hacer así que espero que les guste la propuesta y que la puedan hacer si les gustan mis videos suscríbete a mi canal que a mí me ayuda un montón y es gratuito y los dejo con el tutorial para tejer este proyecto vamos a estar usando hilo de algodón 8 barra 6 que es el de grosor medio y aguja 3 y medio 3 o 3 y medio, depende de como tejas si sos de tejer flojo usa la aguja 3 sobre todo para la parte del corpiño después la parte de abajo cambiamos la aguja pero la parte que tenemos que tapar la taza necesitamos que el tejido quede cerradito para que la taza no se vea sobre todo si lo vas a hacer de otro color si vas a hacer el top azul las tazas son blanco, negro o crudo entonces vos necesitas hacer un tejido cerradito para que la taza no se transparente en mi caso lo voy a hacer crudo con la taza cruda, tanto problema no hay pero siempre la idea es que el tejido quede cerradito yo estoy trabajando con unas tazas talle 90 y tengo dos ovillos de 100 gramos de hilo de algodón 8 barra 6 y aguja 3 y medio vamos a empezar con una cadenita de 14 puntos agregamos dos cadenas de altura y tejemos una vuelta de varetas es decir, una vareta en cada cadenita de base en la última de las cadenitas vamos a tejer 5 varetas en el mismo lugar ahí tengo una y sigo agregando todas las varetas que pinchan en la última cadenita ahí tengo 3 4 y 5 y ahora sigo tejiendo del otro lado de la cadenita en esta hebrita que nos queda sin tejer y si de paso podemos ir tejiendo arriba de la hebrita esta que nos quedó de cuando iniciamos mejor y si no, la enhebras después en aguja de cosar lana y la escondes por ahí vamos tejiendo una vareta en la hebrita que nos quedó sin tejer cuando hicimos la primera vuelta si te parece práctico podés ir haciendo las dos tazas al mismo tiempo si terminás esta vuelta y con el otro ovillo empezás lo mismo haces lo mismo entonces vas tejiendo las dos al mismo tiempo y te aseguras de que te quedan parejitas en cuanto a tensión y tamaño porque muchas tejedoras cuando dejan el tejido lo vuelven a agarrar les cambia la tensión y entonces queda distinto el resultado final muy importante tejer las cadenas de altura la base de las cadenas de altura para que te quede derechita la base la base te tiene que quedar así derechita si no te quedó derechita es porque te falta tejer esa última vareta una vez que tenemos la vuelta completa giramos el tejido vamos a hacer una cadena de altura flojita y vamos a tejer medias varetas este punto corresponde a la cadena así que ya está tejido y no lo vamos a tejer empezamos en el de al lado y vamos a hacer una media vareta en cada punto hasta llegar al punto que está en el medio de las 5 varetas que hicimos en el mismo lugar ¿por qué empezamos con una cadena de altura y no con dos? porque si hiciéramos dos cadenas de altura para empezar las vueltas de media vareta nos quedaría un agujero en todos los comienzos entonces hacemos una cadena de altura más floja un poco más grande o sea no una cadena de altura apretadita sino un poquito más suelta que es la altura justa que necesita nuestra media vareta cuando vamos llegando ahí a la parte redondita vamos a identificar cuál es el punto del medio del aumento que en mi caso es este me queda tejer dos y en ese punto que es el punto que está en el medio de las 5 varetas o sea sería la tercera vareta de las 5 que hicimos en el mismo lugar vamos a tejer 3 medias varetas en ese mismo lugar 1, 2, 3 y ahora seguimos con una media vareta por punto hasta llegar al otro extremo y acordate siempre que el último punto de la vuelta va sobre la cadena o las cadenas de altura de la vuelta anterior así te aseguras que te queda la base derechita acá estoy terminando la vuelta tejo sobre la última vareta y me queda la cadena de altura entonces tejo una media vareta más sueltita para que quede derechito y yo estoy haciendo los dos al mismo tiempo no por una cuestión de tensión sino porque me aburre terminar una cosa y empezar la de vuelta entonces voy haciendo una vuelta acá y una vuelta allá a partir de acá vamos a intercalar vueltas una vez de varetas una vez de media vareta la diferencia es que la vuelta de varetas comienza siempre con dos cadenas de altura la vuelta de media varetas comienza con una sola cadena de altura la vuelta de varetas hace cinco varetas en el mismo lugar en el medio del aumento de la vuelta anterior en la vuelta anterior teníamos medias varetas hicimos tres o sea que en el segundo punto hacemos cinco media varetas cinco varetas estamos hablando de la vuelta de varetas cinco varetas en el mismo lugar y cuando hacemos vueltas de media vareta vamos a hacer tres en el mismo lugar siempre en la del medio del aumento de la vuelta anterior vamos a repetir esto una vuelta de vareta una vuelta de media vareta hasta que lleguemos a la base de nuestra taza hasta que cubramos la base de nuestra taza así vos podés tejer un top de una talla 95 de una talla 80 o de 110 no importa vos repetís la cantidad de vueltas que necesites siempre intercalando una de varetas y una de media varetas seguís haciendo vueltas hasta que cubras la taza vos tenés que cubrir bien desde la base porque esto para arriba se ajusta pero el asunto es que cubras bien acá de lado a lado el tejido tiene que cubrir cómodamente la taza ven que llega bien de punta a punta y esto se estira un poquito así que vamos a cortar porque lo tenemos que coser y hacemos el otro exactamente igual así que acá cortamos y escondemos las hebras en la del inicio por ahí ya la escondiste cuando tejiste la primera vuelta pero si no escondela ahora y la del final la escondemos del lado del revés para coser el tejido a la taza tenemos que tener la precaución de que el tejido quede un poquito por afuera porque después vamos a seguir tejiendo y si nos queda muy metido para adentro levantar estos puntos nos va a dar mucho trabajo así que vamos acomodando el tejido con estos clips para que coser nos sea más fácil estos si no los conoces son clips de tejido también se usan para costura tienen acá unos dientitos muy suavecitos que son de plástico entonces no dañan el tejido no dañan la prenda y sirve para este tipo de cosas para acomodar una prenda y probártela para afirmarla y que la tengas en el lugar correcto para coser entonces ahí no se mueve y ahí tenemos la taza lista para coser todos los puntos los vamos a seguir tejiendo así que acordate de coser y que quede un poquito por afuera vamos a poner uno más lo cosemos con aguja de coser común y hilo de coser del tono que estés tejiendo tu corpiño pero ven así va como cosemos esto como podamos puntaditas así puntaditas así como puedas y por esto no te preocupes porque de acá va a salir la tira que ata atrás del cuello así que que nos quede ese cosito ahí no nos molesta solo tenés la precaución de que el tejido sobresalga un poquito pero coselo como puedas queda del lado de adentro no se ve trata de hacerlo lo más prolijito posible pero como puedas no se ve una vez que tenemos las dos tazas forradas vamos a poner esto así le vamos a poner acá un marcador de puntos que nos unan las dos tazas y vamos a hacer un borde en medio punto empezamos acá tejemos el medio punto así damos toda la vuelta venimos acá bajamos venimos acá bajamos y terminamos acá entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a estar haciendo un bordecito de medio punto por vuelta de media vareta va un medio punto y por vuelta de varetas van dos medio puntos entonces unimos el color hacemos una cadena de altura y empezamos a tejer esta es vuelta de vareta le hacemos dos medio puntos para ir al lado de media vareta le hacemos uno depende de la vuelta en la que estás haces uno o dos medio puntos esta es media vareta y acá tengo las del inicio entonces tengo como dos vueltitas de varetas seguidas entonces hago dos medio puntos acá dos medio puntos acá y vamos a seguir haciendo eso un medio punto por vuelta de media vareta y dos por vuelta de vareta hasta que lleguemos acá acá que se nos terminan las vueltas la última es de media vareta y saltamos acá y seguimos tejiendo cuando llegamos a la esquinita en esa esquina hacemos medio punto dos cadenas y medio punto en el mismo lugar y ahora seguimos tejiendo sobre este lado de la taza un medio punto por punto ven como se emprolija cuando llegamos arriba vamos a buscar el punto del medio del aumento y ahí vamos a tejer medio punto dos cadenas medio punto y seguimos bajando con un medio punto por punto acá me toca hacer medio punto dos cadenas medio punto y sigo tejiendo un medio punto en cada punto acá cuando estamos llegando a la unión vamos a sacar el marcador y en el último punto que tenemos para tejer en el caso es este hacemos un medio punto que nos cierra y en el primero y del otro lado un medio punto que nos cierra cierro todo y sigo tejiendo en la segunda taza donde vamos a hacer lo mismo que hicimos recién en la primera taza y así nos va a quedar la unión quiero que vean acá una disminución en medio punto y así nos queda la unión de las tazas vamos a llegar bien bien hasta el último punto y nos queda todo el corpiño bordeado vamos a girar para volver tejiendo acá arriba y ya también vamos a hacer la tira empezamos así dos cadenas de altura dos varetas en el mismo lugar vamos a hacer un bordecito salto dos punto enano otra vez dos cadenas para arriba dos varetas en el mismo lugar salto dos punto enano dos cadenas dos varetas en el mismo lugar salto dos punto enano vamos a hacer esto hasta que lleguemos acá cuando llegamos a la punta del triángulo el punto enano de nuestra puntillita lo vamos a hacer en el espacio de las dos cadenitas que habíamos hecho y a partir de ahí tejemos para arriba 70 cadenitas y vamos a volver sobre esas cadenitas tejiendo puntos enanos para hacer la tira que ata atrás del cuello así que desde ahí empezamos a tejer 70 cadenitas yo tengo ahí las 70 cadenitas y empiezo a tejer puntos enanos uno por cadenita miren como queda el bordecito prolijo y mucho más lindo ahora seguimos con la tira tejemos todas todas hasta la última cadenita y volvemos a hacer un punto enano en el arco de dos cadenitas que tenemos en el triángulo y a partir de acá empezamos de vuelta con la puntilla dos cadenas dos varetas en el mismo lugar salto dos punto enano dos cadenas siempre igual dos varetas en el mismo lugar salto dos punto enano lo que les quiero mostrar es como queda acá después le damos una puntadita con el hilo de coser para que quede bien para arriba y ya está cubierta y perfecta nuestra taza de corpiño las tazas de corpiño no son todas iguales tal vez la tuya no tenga tanta punta yo he tenido otras que son más redondeadas otras que no son tan triangulares lo bueno es poder adaptar el tejido al tamaño de taza que hayamos conseguido mira cuando llegamos a esta altura depende un poco del tamaño de cómo viene tu tejido nosotros tenemos que saltar al otro lado vamos a probar si hacemos un piquito más de puntilla y saltamos y que no se nos encima o sea vos vas a hacer puntillita hasta donde veas que cuando saltes al otro lado no se te venga el tejido para adelante entonces no hay una cantidad exacta de cuántas olitas de puntilla vas a hacer sino que vas a hacer las que necesites para que te quede bien yo voy a probar haciendo una más siempre son dos cadenas dos varetas en el mismo lugar salto dos punto enano voy a contar cuántos puntos me quedan de acá hasta el vértice uno, dos, tres en el cuatro está el vértice entonces cuento uno, dos, tres y en el cuarto debería hacer un punto enano y empezar la puntilla del otro lado entonces voy a hacer una olita del otro lado del corpiño y voy a ver si cuando lo pongo de frente queda bien o no uno, dos, tres punto enano entonces lo pongo del derecho ven, ahí está ven que no se encima el asunto es que no quede el tejido así que se te vaya para adelante ahí está bien entonces sigo haciendo la puntillita y voy a hacer lo mismo que hice de este lado hago puntillita hasta acá hasta el espacio de las dos cadenitas 70 cadenas vuelvo con punto enano y sigo con mi puntilla hasta acá cuando completamos la vuelta ya tenemos listo nuestro corpiño y las tiras vamos a empezar la parte de abajo entonces vamos a cambiar la aguja ya esta aguja no la vamos a usar más porque la parte de abajo la hacemos con aguja más grande si estabas tejiendo con aguja 3 agarras la 3,5 si estabas tejiendo con 3,5 agarras la 4 y lo primero que vamos a hacer es tejer 70 cadenitas para arriba desde acá desde donde estamos 70 cadenitas y le ponemos un marcador para que no se nos desarme 70 cadenitas es el tamaño promedio para un talle M si vos estás haciendo un talle más grande ponele 10 o 15 cadenitas más porque es lo que estamos haciendo son las tiras de costado que luego van a atar atrás hicimos las 70 cadenitas sacamos la aguja le ponemos un marcador de puntos y con otro ovillo o con la otra punta del mismo ovillo en el mismo lugar pero del otro lado acá vamos a unir el hilado y vamos a hacer 70 cadenitas otra vez unimos el hilado y contamos hasta 70 cuando llegamos a las 70 hacemos una más y cortamos vamos a retomar el tejido de donde tenemos el marcador de puntos y vamos a tejer todo a lo largo de las cadenas del corpiño y de la cadena del otro lado tejiendo una media vareta en cada punto hacemos una cadena de altura y simplemente tejemos una media vareta en cada punto que esto es lo que luego nos va a hacer de tira para atar en la espalda una media vareta en cada punto y vamos a cortar porque luego vamos a tejer solo en la parte del medio y acordate siempre con la aguja más grande ves yo cambié la aguja ahora estoy con la 4 cuando se nos terminan las primeras 70 cadenitas seguimos tejiendo en el corpiño en el tejido que teníamos hecho en el corpiño siempre es un punto por punto y siempre media vareta acá tengo mi tira y estoy tejiendo en la base del corpiño tejemos todos todos los puntos hasta la última cadenita vamos a cortar dejando la hebra larga y vamos a esconder todas las hebras que nos hayan quedado por el camino para seguir trabajando con el tejido prolijito pero hasta ahora estamos así ahora que ya tenemos todo en prolijado vamos a hacer lo siguiente desde el extremo del corpiño hacia la tira contamos 20 puntos y ponemos un marcador si vos hiciste la tira más larga porque estás haciendo un talle más grande por ejemplo le agregaste 20 puntos más entonces en vez de 20 vas a contar 30 o sea dividí la cantidad de puntos extra que le agregaste por 2 y eso lo agregas a estos 20 si estás haciendo mi talle desde acá contás 20 puntos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 y le pones un marcador de puntos y hacemos lo mismo del otro lado desde donde termina el corpiño hacia el extremo de la tira lo que vamos a hacer ahora es tejer ida y vuelta desde un marcador hasta el otro marcador vamos a ir tejiendo así otro lugar que vamos a marcar es justo el centro del corpiño le vamos a poner otro marcador para saber bien bien donde está en mi caso yo tengo justo dos puntos voy a ponerlo así y listo vamos a unir el hilo donde está el primer marcador para ir tejiendo para allá tenemos que hacer tres varetas una cadena salto uno si podés empezar así directamente con la vareta tomás lana y aguja dos lazadas pinchas donde está el marcador y haces una vareta y tejemos una dos tres una al lado de la otra una cadena salto un punto y otra vez tres varetas una cadena salto un punto si no te sale empezar así como te acabo de mostrar unís el color haces dos cadenas de altura que te reemplazan la primera vareta y empezás a tejer no te vas a quedar sin seguir el trabajo por eso yo necesito que justo en el medio del corpiño me quede un arquito de una cadena como no me da hacer tres varetas voy a hacer una vareta ven que el marcador lo tengo ahí hago dos cadenas salto esas dos que tengo en el medio y hago otra vareta yo necesito un arco justo en el medio si a vos te queda para hacer dos varetas una cadena y dos varetas hacelo así si te queda justo tres varetas una cadena salto uno genial pero si no no te preocupes y lo mismo que hiciste de este lado lo hacemos de acá para que nos quede el mismo dibujito ven y ahora sigo con mis tres varetas una cadena salto uno cuando llegamos al otro extremo completamos con el grupito de tres varetas pero vamos a contar que tengamos la misma cantidad de grupitos voy a sacar esto que me molesta que tengamos la misma cantidad de grupitos de un lado que del otro ahora vamos a hacer lo siguiente este ya lo podemos sacar porque ya nos marcó ya nos sirvió este también vamos a marcar dos lugares distintos esto es para hacer la pollerita y que quede con ese movimiento que tiene desde el arquito del centro vamos a contar cinco arcos y ponemos un marcador uno dos tres cuatro cinco ponemos un marcador y del otro lado hacemos lo mismo uno dos tres cuatro cinco ponemos un marcador nos quedó acá y lo volvemos a hacer una vez más contamos un dos tres cuatro cinco ponemos el marcador y de este lado también un dos tres cuatro cinco ponemos un marcador esos son los lugares donde vamos a hacer algo diferente ahora que tenemos todo marcado vamos a empezar con un punto red de arquitos vamos a hacer así cinco cadenas dos tres cuatro cinco un medio punto en el arquito uno dos tres cuatro cinco y donde tenemos marcador vamos a hacer dos varetas dos cadenas y dos varetas en el mismo lugar por supuesto dos varetas dos cadenas y dos varetas y ahora seguimos con el punto red uno dos tres cuatro cinco cadenitas medio punto uno dos tres cuatro cinco cadenitas medio punto uno dos tres cuatro cinco cadenitas medio punto en el arquito siguiente hasta que lleguemos de vuelta a otro marcador ahí estoy llegando uno dos tres cuatro cinco pero en vez de hacer medio punto porque tengo marcador voy a hacer dos varetas dos cadenas dos cadenas y dos varetas y ahora seguimos con el punto red uno dos tres cuatro cinco medio punto ¿se entendió? uno dos tres cuatro cinco medio punto en el arquito siguiente cuando llegamos al arquito que está justo en el centro ¿se acuerdan? que no sé por qué le saqué el marcador pero es este ahí también vamos a hacer dos varetas dos cadenas dos varetas cuatro cinco y cuando llego al arco justo del medio hago dos varetas dos cadenas y dos varetas en el mismo lugar y seguimos uno dos tres cuatro cinco medio punto cuando llegamos al último marcador volvemos a repetir dos varetas dos cadenas y dos varetas en el mismo lugar y completamos y completamos la vuelta con nuestros arquitos de cinco cadenitas y un medio punto en el arquito siguiente y vamos a terminar la vuelta con un arquito de una dos tres cuatro cinco cadenitas y un medio punto aquí abajo a partir de ahora y más o menos por doce vueltas pero ese es el largo ajustable o sea si lo querés más largo si lo querés más corto más corto no te diría pero por ahí lo querés un poco más largo ten en cuenta que el punto red este tipo de punto red que es de arquitos de cadenas ni bien se termina de tejer queda de un largo y después con el uso y de tenerlo colgado en una percha se estira un poco más así que ese no es el largo del que te va a quedar finalmente un dato de color lo que vamos a hacer a partir de ahora son vueltas que comienzan siempre con cinco cadenas y un medio punto en el primer arco uno dos tres cuatro cinco y en el primer arquito hacemos un medio punto seguimos con arquitos de cinco cadenitas y un medio punto en el arco siguiente hasta llegar a donde habíamos hecho dos varetas dos cadenas dos varetas acá en el medio de en el espacio de las dos cadenitas después de haber hecho hasta cinco vamos a repetir dos varetas dos cadenas dos varetas siempre en el medio en el arco de dos cadenitas vamos a repetir lo mismo dos varetas dos cadenas dos varetas y seguimos con nuestro punto red cinco cadenitas punto medio punto en el arco siguiente uno dos tres cuatro cinco medio punto en el arco siguiente uno dos tres cuatro cinco medio punto en el arco siguiente uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco y acá llegué a donde tenemos el aumento entonces vamos a hacer en el medio dos varetas dos cadenas y dos varetas en el mismo lugar y eso es lo que tenemos que repetir siempre la vuelta se va a completar siempre igual con los arquitos de cinco cadenitas y medio punto hasta que llegamos a estos puntos donde repetimos las dos varetas dos cadenas dos varetas y todos los inicios de la vuelta acordate que son cinco cadenitas un medio punto en el mismo en el primer arquito ahí en el mismo lugar ahí cerquita como vamos a terminar las vueltas cinco cadenitas medio punto en el último arco cinco cadenitas y un medio punto en la segunda de las cadenitas de abajo así tenemos generamos un aumento al final igual que lo habíamos hecho en el inicio y a partir de acá nos queda repetir estas vueltas que van a ir creciendo vuelta a vuelta por más o menos doce vueltas de largo ya tenemos tejidas dos o sea vamos vamos contando acá estos abaniquitos cuando tenemos doce de estos abaniquitos ya paramos hacemos un bordecito y terminamos el proyecto como haciendo doce vueltas el bordecito en medio punto me quedaría del revés le voy a agregar una vuelta más y otra cosa te cuento estuve cambiando los finales y haciendo en el último arquito medio punto tres cadenas y una vareta que pincha en la segunda cadena y me pareció que quedaba mejor el borde seguimos haciendo los aumentos pero como que los costados quedan más derechitos así que vamos a agregar una vuelta más y hacemos en total trece y lo que vamos a hacer de bordecito es una cadena de altura y cinco en el primero no en el primero hacemos tres medio puntos porque tenemos como medio arquito pero vamos a ir saltando de arco en arco haciendo cinco medio puntos en cada arquito cuatro cinco saltamos al siguiente uno dos tres cuatro cinco entre un arquito y otro no hacemos nada cinco medio puntos cinco medio puntos cuando lleguemos acá acá en este del medio vamos a hacer cuatro medio puntos en el de dos así que hacemos cinco acá y saltamos directamente al arco de dos cadenitas y ahí en el medio hacemos cuatro medio puntos repetimos toda la vuelta cortamos y escondemos las hebras y así nos quedó terminado fíjense qué belleza esto tengan en cuenta que se va a estirar un poquito más miren el detalle de los medio puntos que es una pavada y queda hermoso y de atrás el maniquí tiene la espalda ancha yo lo hice para un tallo un poco más chico pero ven que uno queda cubierta te tapa la pancita no estás tan expuesta si no tenés ganas y queda hermoso espero que les haya gustado y que lo puedan hacer y nos vemos muy prontito en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video